Instagram amplía la cantidad de fotos que podemos poner en los carruseles. Una muy buena noticia porque cuanto más fotos pongamos a los carruseles, más veces se enseñará nuestra publicación. Y para que lo veas nos venimos directamente a Instagram. Como ves estamos en el perfil de Tecno PC, que si no nos conocías te invito a que le eches un vistazo a todo nuestro contenido porque estoy seguro que más de uno de nuestros tutoriales te va a servir. Y como te he dicho, Instagram ha ampliado la cantidad de fotos que se puede poner en los carruseles. Hasta ahora podíamos poner un máximo de 10 fotos en los carruseles y ahora lo han ampliado a 20 fotos. Y esto es una muy buena noticia porque los carruseles tienen la peculiaridad de que al tener más de una foto, la publicación se enseña cada vez con una foto distinta. Si uno de tus seguidores ha visto tu publicación pero no ha reaccionado, es muy probable que Instagram me enseñe de nuevo tu publicación pero con otra foto del carrusel. Esto hace que gente que de primeras no ha interaccionado con tu publicación, es posible que la vea luego y entonces interactúe dándote like o poniéndote un comentario. Pero atentos porque Instagram ya ha dicho que esta novedad ya la ha implementado en todos los perfiles pero no ha aparecido todavía en todos los perfiles y te lo voy a demostrar a continuación. Vamos a crear una publicación aquí en Tecno PC, le damos clic al más en la parte superior y vamos a hacer publicación. Y aquí tenemos estas fotos que me he creado del 1 al 20 y vamos a hacer un carrusel. En la parte derecha podemos seleccionar esto para ir seleccionando fotos y vamos a seleccionar todas las fotos, 8, 9 y 10, este es el máximo de fotos que teníamos hasta ahora, solo podíamos publicar 10 fotos en los carruseles y ahora si le damos al 11, fíjate como no me deja seleccionarlo. Y es que justamente en mi perfil de Tecno PC todavía no me han habilitado las 20 fotos. Pero lo curioso es que en mi otro perfil gamer sí que me dejan hacerlo. Y para ello cambiamos a mi perfil, mi perfil de Monty de Clash Royale y vamos a hacer exactamente lo mismo. Le voy a dar clic al más y vamos a crear una publicación. Una vez aquí voy a seleccionar, seleccionamos otra vez las 10 fotos y fijaros 11, 12. Ahora sí que me deja seleccionarlas. Seguimos seleccionando 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Hasta 20 fotos me ha dejado seleccionar para el carrusel. Si le damos a siguiente, como veis aquí nos aparecen todas las fotos, le damos a siguiente y aquí tenemos todas las fotos y bueno la publicación es exactamente lo mismo de siempre. El texto y todo igual. Pero con la novedad de que ahora le podemos poner 20 fotos y esto creedme que es una muy buena noticia porque eso va a potenciar muchísimo los carruseles. Si tú hasta ahora no publicabas carruseles, publicabas reels o publicaciones de una sola foto, te recomiendo que te empieces a plantear hacer publicaciones con más de una foto. Y si pueden ser 20, mejor que 10. ¿Qué te parece esta nueva novedad en Instagram? Déjame tu opinión en los comentarios y de cuántas fotos solías hacer hasta ahora los carruseles. Y para acabar te dejo con esta otra novedad que ha implantado recientemente Instagram en la plataforma y son los nuevos efectos y tipografías que tenemos para poner en nuestras historias. Un saludo y nos vemos por el canal.